A ver. ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh, qué cabrón! Anda, ese va para adelante. Tenemos un teletransporte hacia adelante. ¡Uf! ¿Dónde vas, Ángelo? ¿Dónde vas? ¡Anda! Venga, vale, me sirve. ¡Qué cabrón Ángelo con mi cara! ¿Has visto? Es un perraco. ¡Tiraco! ¡Hostia, lo que estoy viendo ahí! ¡No! ¡Mira lo que tengo, Ángeleto! ¡Esparate! Ven aquí, ven. Esta no se gasta, ¿eh? ¿Qué hizo? Sí, sí. Tú quédate ahí. ¡Oh! ¡Venga ya! No he volado. Soy gilipollas. Podría haberle dado el botón de volar y me hubiese salvado. ¡Qué perro! ¡No! ¡No! ¡Erraco! Dame algo bueno. Bueno, me sirve. Adiós, Ángelo. ¡Bum! 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 Sí que lo tiro. Se está dejando, ¿eh? A mí, Ángelo... No me hace líos. Por más que él quiera... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oye! ¡Una flor, Ángelo! ¡A ver! Una motosierra también tengo, ¿eh? Estoy loco, ¿eh? ¡No! Me la he jugado mucho. Me la he jugado mucho, cabrón. ¡Anda! ¿Sí? ¿Qué te dejas, Ángelo? Explícamelo. Explícame por qué te dejas. ¡Oh! ¡Una! Ven aquí, ven. Te voy a dar amor. A ver. No, fatal. Vaya lanzamiento de mierda. Y ese también ha sido una puta mierda de lanzamiento, la verdad. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, te dan miedo mis tiritos, eh! ¡Te dan miedo mis tiros diagonales! ¡Toma! ¡Vámonos para abajo, Ángelo! ¡Ja, ja! ¿Gustan, eh? ¡No me digas que no! ¡Perraco! ¡Oh, oh! Sé qué nivel es, eh. Sé qué nivel es. No sé ni cómo lo he hecho, pero bueno. Me sirve. Patadita. ¡Oh! Venga ya. Z, Z, dice. ¿Por qué? Z, Z, ¿por qué, cabrón? Te estás dejando. Algo raro hay ahí, eh. A mí líos no, si ya lo sabes. ¡Vámonos! ¡Madre mía! No me lo creo ni yo. No me lo creo ni yo. Lo siento mucho. Lo siento mucho. La vida es así. No la enven... ¡Uy! ¡Oh! Está enfadado, eh. Está enfadadísimo. Cuidado que viene. Que viene, que viene. A ver, a ver. Ángelo. Utilidad, eh. Ahí. Me sirve. A ver. Por probar movidas. Me ha pasado eso. ¡Oh! Me ha pillado cuando me iba a ir de ahí. ¡Qué cabrón! ¡Qué perraco eres! ¿Qué hagáis ni huel? ¡Uf! ¡Buah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me quepo, padrazo! ¡Muere! ¡Ah! Y la he dado al punto. ¡Qué perraco! Casco, eh. ¿What? 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 Me he visto resbalar y digo, ¿estoy muerto? ¿No estoy muerto? ¿Qué ha pasado? ¡Uy! Venga ya. ¡Venga ya! Estoy camuflado, eh. ¡Oh! Venga ya, tío. Pero qué cojones. La mierda que me sale aquí. ¡No! 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 ¡Angeledo! ¡No! ¡No ataques a un pato desarmado! ¡Cojones! ¡Oh! ¡Que me caigo! ¡No, no, 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 no! ¡Era una mini bromi! ¡Era una mini bromi! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Venga ya, tío! ¡Una mesa! ¡Una! ¡Qué puta mierda es esa! ¡Madre mía! ¡Andate a la verga! ¡Ojo! ¡Espaditas de la muerte! ¡Espaditas de la muerte! ¡Toma para ti! ¡Ay! ¡Que me mato! ¿No? ¿Pero por qué? ¡Qué cabrón! Creo que cuando puedas estamos listos Perfecto Creo que ya Está en la puntuación definitiva ¿Quién ha ganado? ¡So! ¡Ole los caracoles! Estoy desentrenado pero no tanto Ángelo, para ti Te voy a dar un beso ¿Ya quieres romper el juego? No rompas el juego, Ángelo Espérate que vamos a invitar a Héctor Cuánto amor ¡Hala! ¡Qué tiro me ha dado, chaval! Bueno, pues nada Ángelo, yo no sé qué le ha pasado De repente, el cabrón Se ha puesto a pilas Se ha puesto hostil, ¿eh? Está hostilísimo ¿Este que es el pato? ¿Ese es el random? No, el random es el marrón Ángelo es el amarillo El random ha caído entre terribles sufrimientos Mírale, mírale Ese es el arcanito Cuidado con el canon, ¿eh? Sí ¡Ojo! ¡Vámonos! En cuanto he visto Esta esquinita ha dicho Esta esquinita tiene que colar Tiene buena pinta ¡Hostias! ¡Madre, chaval! ¡Ojo! ¡Espaditas de la muerte! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Morí! ¡Adiós! Ni espaditas de la muerte Ni poche Mira, porque me he dado al final con el cubo Ya Con el cubo Ahí me voy a quedar ¡Uy! ¡Qué puto! ¡Ahí! ¡Qué puto! ¿Cómo me has pillado ahí? No me he fijado el arma que tenía, tío Si no, no hubiera acercado ahí a... ¡Oh! ¡Venga, ya! Tío ¡Tongo, eh! ¡Ah! ¡Qué tongo! ¿Qué es esto? ¡Qué nivel más raro! ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué es esto, tío? ¿Quién se ha muerto? Yo no sé qué ha pasado Pues no lo sé Me ha metido donde la exclamación Y me he caído, blomo Yo he pisado los pinchos O sea, que muerto también ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? No lo sé Esto es insentido todo, eh Eh... ¿Hola? Ni me he encontrado Puto, Angelo, asqueroso ¡Mua! Hijo de una guarris Hijo de una llena ¡Adiós! ¡Qué puto! No he tomado tiempo ni a encontrarme Pero había miedo a la armadura, tío La armadura por lo menos tendría que aguantar una estocada ¡No! Ya ¿Qué salgo yo al lado del puto, Angelo? ¡Me cago en la verga! El juego te la quiere trolear Una troleadinha buena, eh A ver, a ver ¡Hostias, hostias! ¡No! ¡Ahí va! Pero si es que aquí no hay nada, ¿no? No ¿Con qué atacas aquí? Voy a tirar mis gafas, pero otra cosa O sea, yo puedo pegarle un martillazo a una granada sin cogerla Y esa granada se activa en el momento en el que le pego el martillazo Sí, creo Sí, sí Creo que funciona, sí No sé lo que podemos hacer Le he pegado una hostia a la granada Y he dicho, ah, bueno, pero si no lo he pillado yo no se descorcha Y me ha explotado en la cara Sí, sí, con el martillo Igual que las minas se activan también, me parece ¿Y ahora qué? Pues buena pregunta ¿Qué hacemos aquí? No lo sé Pues mataros Ah, que no hay... No hay nada Y por la... Ah, no podéis atravesar nada de eso, ¿no? No Si atravesamos eso... Moriburcios Claro, aquí es para el que está donde yo me he suicidado No, por culo Adiós No sé Aquí está para el que está... Donde yo estaba, está para que se tire granadas y matar a los demás Ah, pues puede ser Este es el objetivo Lo que pasa es que luego yo si te engañan Ay, que me caigo No, que cabrón No, 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 no Me ha visto tirar a las manos del random, tío Eso es muy cruel Matadlo, matadlo al random Mira, mira, Héctor Como al random no le ha priorizado Mira que cabrón Yo voy a por el puto Angelo Ay, ay, ay Te ha suelto, guarro Ay Adiós Joder, chaval Joder Angelo Una rotura ortil Yo creo que Antes se estaba haciendo el loco, yo creo, eh Angelo ha jugado a otro nivel Uy Madre No, no, no No le hagáis daño Un pato desarmado Mierda No había nada, tío Están tocando los niveles, guarros Vaya puta mierda de niveles Ups Iba a decir, matalos a todos, arcano Pero no ha colado Ya, pero iba a ponerme la armadura Y he llegado, he tirado la espada Y ha rebotado y me ha matado Ya Yo, ¿en serio? Pero ¿y por qué se me ha caído la esta? ¡Hala! Venga ya ¿Esa granada de dónde ha salido? De arriba están cayendo ¿Están descorchadas o no? Estaba descorchada la que me ha matado a mí Esta que ha caído ahí no estaba descorchada No, no sé Se habrá dejado a alguien como quien no quiere la cosa A ver A ver que no me encuentro Más platanitos para todos Eh, what the fuck What the fuck Está subiendo el nivel de la lava Nooo Y de lag Sí Ah, se está laggeando Hombre, hombre Que se está laggeando Bueno, ya Tengo que ir a... Tengo que ir a... Tengo que ir a... Vamos, vamos Gano, 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 gano Una vez que no soy el enemigo Ven aquí a un puto ángelo Ángelo De la gran chingada De la chingada, güey De locario Toma Ahí está, angelito Al caneto No Wii Lo di con el arma No había suerte Me querías calabrar Focus Español ¿Cómo que Focus Español? ¡Espaditas de la... Sí, sí De la verga Espaditas de la verga, chaval Ya ves ¡No! ¡Me calla la verga! ¡Hasta luego! Libro No se ha librado ni Dios Pero si es que normal Estos mapas tronco Que los ha hecho Yo qué sé, tío Alguien con un serio problema de IQ ¡Ay! Vale He matado a Arcano Pero a mí me han escalabrado ¡Oh! ¿Por qué no se ha quemado el otro? No lo sé Igual es que usa Hax también Me he como bailando ¡Adiós! Tranquilo que ya bajé la muerte ¿Dónde está la muerte? Ahí pues voy Ahí pues voy A ver Todos empezamos en el mismo lado ¿Te puedes creer que no sabía cómo bajar? Hola, 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 hola Has quedado ahí atascado Que me he quedado atascado Que me he quedado atascado Ahora ya está ¿Qué? ¡Oh! ¡Uh! ¡Stor! Coge el piano No seas hostil No seas hostil Me he caído Coge el puto piano ese Os podía haber fuñegado, tío Y me he caído, tío Tenéis arriba al otro Que está campeando Venga, ya, pero ¿qué cojones? Ah, pues ha ganado Es que Stor se obceca conmigo No puede ser Tú lo ves normal Primero a por Ángelo A tomar por culo Ángelo ¡Oh, oh! ¡Uy! Me tengo que ir Ahí sí ¡No! ¡Qué cabrón! Me cago en Me cago en ¿Qué ha pasado? De repente El tío ese La primera la ha ganado Sin esfuerzo Ahora esto es un locurón, eh Vaya tela ¡No! Eh, hola ¿Cómo vas? Ahí os mando a uno ¡No! Ah, buenas tardes ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! A ver, Galupe Mira, había un jetpack ahí ¡No! ¿Qué ha pasado? No sé Me ha caído Ha salto O sea Ha muerto el otro De alguna manera Y ha caído encima de mí Se buguean los niveles Esto yo creo Más de lo que parece Ahí vas a chelito Espaditas de la muerte Su, 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 su Los pinchos y... Ah, eso Oh, le he matado y me ha matado Pero no pisarlos Sí, si pasas por encima no... Es que no me acordaba Y he dicho Hostia, ahora que hago con el cañón Me ha lanzado y me ha lanzado Y me ha lanzado y me... Delito, tengo una cosa que contar Sí, sí Sí, sí, sí Allí te va a contar cómo... Dónde vienen los niños A ver esto con el turbo, cómo es ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! Otra vez el nivel este Me estáis vacilando Toma, toma Toma bananitos Bananitos para todo Ahora sí que se me está lagueando ¿Eh? Va, toma Yo qué sé Vaya nivel No sé cómo... Estás ahí, estás ahí, arcano Ah Oh, oh Estás librado y todo ¡Hala! Puntito Pero no sé cómo has llegado ahí No lo sé Lo primero he perdido la cabeza Y no sé cómo Yo de repente he visto a tu pato ahí de pie ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¡No! No he visto la granada hasta que iba a disparar Que la he visto ahí como alimentaba a mi boca Ahí está Buena piña ahí Love Vamos a ver Yo creo que Angelo win, ¿eh? Sí Bueno, un par de puntitos Venga, va, me sirve Qué triste Arbitro 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 Ah, pues no Sí Ha llegado, ¿eh? Ha servido la táctica Sí Vamos a ver No me da cuenta, tío Que la había pillado ¿Qué ha pasado? Qué gilipollas Voy por aquí Como quien no quiere la cosa A ver si estoy en dos por uno Mira lo que tengo ¡Estoxito! Ven aquí, ven 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 Joder No Adiós No Me he puesto de los nervios Macho Oh, no Uy Hombre, hombre, hombre No vemos que aquí vamos a por este Me ha dolido eso Ha sido como una traición Me ha dolido, dice Sí, sí O sea, la mismo ya hubiera por ti Vaya, por Dios Eso ha sido una traición Eso ha sido una auténtica traición Te he pillado ahí cerca Pues he ido a por ti Yo que sé Vale, vale, vale Seguro que me hubieras matado A mí también No me digas que no Vaya, por Dios Anda ¿Qué cojones? Me he matado con la espada Claro, al pillarme con la... Está caído la espada ¿Y qué haga gana? ¿Cómo es pat? Y solo me mata a mí Es que eso digo yo ¿Qué ha pasado ahí? ¿Eh? No sé Nada Ni puta idea No sé qué ha pasado Pero he ganado No te importa No Adiós ¿Cojones? Te has calabrado mi espada, Héctor Ha sido una en plan de... A ver dónde me pongo Y no sé ni dónde están las armas ni nada Yo me estoy dejando... Voy a morir, ¿verdad? Ah, no Qué suerte Terrible sufrimiento ¡Oh, no! Hasta luego, Lucas ¡Dame en paz, cabrones! ¡Oh, no! Ha cogido el AK Cuidado, tiene un AK ¡Ella mierda de nivel! Se me ha olvidado Ángelo Respetame Yo vivo en libertad ¡Ay! Mierda Hijo de berrilla De berrilla Pelito se pone caliente como berrilla, ¿eh? Puedes pasarlo deslizándote, si no Ahí Ya, ya, claro Bueno También lo puedes hacer, ¿eh? Sí, pero no sé cómo Ya te has solo de gusanía También es otra opción Hazte el muerto Ahí, ya está En balas Lamentable Lleva un pato Lleva un pato Y sabe cómo usarlo Cuidadín Dale motosierra ¡Dale motosierra, angelito! ¡Ahí, ahí! Sí, buenísimo Angelito, eso te pasa por perdonar Sí A ver, que yo no sé dónde coño estoy Ah, muy bien Perfecto Genial, maravilloso Hasta luego, Héctor Sí, sí Si, angelito Angelito Espero que os gana todo Es el puto angelito No me toques el huevito, ¿eh? Guarros Angelito Pues se cantea, ¿eh? Estaba yo ahí preparado A ver Ups Joder ¡Oh, oh! ¡No! ¡Me quemo! ¡No! ¡Oh, mierda! No lo he visto ¡No, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, oh! ¡Alguien va a morir! ¡Adiós! ¡Ah, no he visto la otra mina! Creo que la he tirado yo mismo Buenísimo Eh, ¿cómo puede ser? Estaba disparando Ella sube el puto angelito Y me mata Yo lo que no sé Yo lo que no he visto Es a Recluse No sé cómo ha subido Por aquí debajo Ahí me he quedado un poco En plan de... He subido por aquí, coño No entiendo No entiendo nada Y no entiendo Que no te he visto Que no sé No me he percatado De esa proesta De subir Y no No, que perracos No, que perracos Que no me he sentido Las velas Puto angelito Bueno, ya tenemos al invitado Que se ha ido No, que perracos Ups Joder Oh, oh ¡Alto! Mi madre dispara ¿Qué cojones? Ups ¿Cómo se pasa ahí dentro? Ah, ¿qué pasa? No, arriba ¿Y qué qué es? Puedo bajar por el centro Pero para qué que sea Así lo cazo Casi, casi Eh, güey Pues podía bajar por el centro Había una... Un suelo Lo que pasa es que no salen armas raras, ¿no? Son todas de vanilla Ahora que lo estoy pensando ¿Y para qué sirve la tumba esta? Para nada Para lanzarla Oh, oh Uy, casi me mata Mi propia granada, tí A ver, ángelo Ahí la llevas Chuparla Uy La patinación, güey Espera, a ver Te voy ¡No! Vente conmigo A un lugar mejor Ya es Está hecho el John Cena Nada, pero nada No hacemos nada Está ángelo ahí A ver, así que Ángelito Hacen un punto para cada ronda, ¿sabes? Y ángelo Pasa del 10 Ya te digo Sí, sí, sí Árbitro Árbitro Vamos, ángelito Qué cabrón Vamos Se ha hecho el loco en la primera partida Pero luego mira Banealo, por Dios Lo baneo Guarrón Lo baneo, ángelo Ups Se me activa el turbo en un gatillo Ahora Pues me enfado Y exploto Ay, no me ha dado tiempo A ver Aos todos, ¿eh? ¡No! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, chaval! Vaya plenazo Vaya plenazo Ha estado bien Ha estado bien, sí Está bien ¡No! ¡Ahí! ¡La melanita reclú! Sí, ya no me tengo que ir a la peluquería Vaya No me han cortado el pelo ¡Hala! ¡Uy! ¡Pero cómo no se ha muerto! ¡Pero cómo no se ha muerto! ¡Yo qué sé! ¡Puto lado! Yo creo que tiene ya un... Tiene que tener algo especial o algo Que no me lo explico ¡Hacks activados! ¡Usas hacks, ángelito! ¡Anda! ¡Venga! ¡Andate, ángelito! ¡Andate, ángelito! ¡Andate, ándate! ¡No me rompa la pelota! Me he muerto porque me ha caído encima De la trampa que le he puesto yo Es que no me jodas, tío Muy triste Joder, y me mato yo ¡Soy gilipollas! ¡Utos! ¡Tiene un lanzagranada! ¡Así es peligroso! ¡No sabe cómo usarlo! ¡Vamos! ¡Yo tengo un pato! ¡También sabe cómo usarlo! ¡Uy! ¡Te peinó! ¡Sí! ¡Ha rozado las plumitas! ¿Y cómo coño lleva ángelos Una movida a la espalda? Lleva una... Una de esas... ¿Cómo se llama? Una mochila de esas raras Pero no sé dónde la ha cogido El caso ¡Uy! ¿Dónde la ha sacado la mochila? La verdad Ahí está ángelito Le va a la olla un poquito Los niveles, tío Arcano le deja ahí la bomba preparada Pero no ha colado Ya Dame Dios ¿Cómo coño hace para disparar por la espalda? Porque tiene un arma en la espalda Sí, pero como... Al cuac Con el cuac puedes disparar a la que llevas detrás ¡Uy! ¡Adiós! ¡Estaba bendidísimo! El momento en el que he oído el pipí he dicho ¡Ups! Ha tomado por culo Algo va a explotar ¡Oh! ¡Qué cabrón! Ha hecho doble baja, ¿eh? ¡No! Llega de una Ya ¡A la dios! ¡Madre mía, ángelo! ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Y de dónde coño ha salido ángelo? ¿Ahí? No lo sé No lo sé Buena pregunta De manera espectacular He visto F-16 volar más ¡Vámonos! Ya estaba bien ¿What? Ah, mira Menos mal El karma, ángelo ¡Joder! A ver, el nuevo Cuidado, ¿eh? Es que ni me he visto Dame mi God Tier Aquí, ven Amiguito, ven No huyas de mí ¡Cobarde! Sí, sí Sube, sube ¡Sí! ¡Anda! ¡Joder! El Papi Seitamus, dí El Papi Seitamus ¡Hijo de satanás! ¿What? ¿Qué co... Es que el único que he oído Ha sido Héctor ¡Joder! Ahí va Me ha matado El... ¿Qué? El Random Cuidado con él, ¿eh? Que parece que no Pero... Está por ahí Dando guerra Uy Tienes ahí mi Magno, Néstor No, no, tranquilo Ah, bueno, no Yo no he cogido la Magno Si yo he cogido el rifle ¿Qué co... Me va a la olla Pero es normal Oye, ¿por qué coro así No explota? ¡Oh, Dios! Chaval Es que madre mía Diagonales Sí Sí ¡Oh, me tengo que ir! ¡No, no! ¡Dios! Ahí se ha quedado Madre, se están disparando Las armas por ahí ¡Qué locura! ¡Qué locurón! Mátalo, Arcano Asesínalo Acaba con él Anda Anda, anda, anda Mira cómo vuela el gusanito Uff No te ha abierto una salida Dado positivo ¡Vamos! Sí, Marc Ahí, ahí Aplomo Aplomo Ojo ¿Qué cojones, tío? ¿Qué ha pasado? Yo ni me he enterado Yo estaba en el otro lado Y he muerto Anda a atravesar la pared Con un disparo No te digo más Joder, ha abierto el regalo Y según lo ha abierto Ha empezado a disparar Me ha vuelto loco ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! Está una flor Señal de paz Dame una flor también, Ángelo De verdad, ¿dónde te meto la flor? ¡Transformale! ¡Vuélvele de tu bando! ¡Vuelo loo! ¡Ya! ¡Oh! ¡No! ¿Qué ha pasado ahí? Ha pasado como un paroncillo A ver No sé ¡No! ¡No! ¡No, tío! Y el otro se ha suicidado No quería vivir A ver ¿Dónde están los puntos? ¡Arbitro! ¡Has hecho uno! ¡Has hecho otro! ¡No lo has hecho más! ¡Arbitro! ¡Madre mía, Ángelo! Ángelo, baneado Sí Sí, lo vamos a banear, ¿eh? ¡Angelito! No me pidas más patos, ¿eh? Castigado sin patos Va a tomar por culo Me he ido ¡Adiós! Es que soy gilipollas ¡Oh, oh! ¡No! ¿Y qué hago, tío? Soy gilipollas Lo dejo apretado Es que, de verdad Parcano, ¿eh? Parcame, Dios ¡Adiós! ¡Ups! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Has lanzado la escopeta! ¡Te ha dado miedo! No sé qué coño es esto, tío Le da la X Pero es como si le hubiera dado la Y ¡Madre mía, chaval! Y encima la engancha el colega No me ha fijado con el... Cabezabuzo, tío ¡Tor! ¡El turbo, eh! ¡El turbo! ¡El turbo! Y ahora coge la otra Coge la otra No te va a dejar el otro Pero vamos Que igual se quema, ¿eh? ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Te quemas tú! ¡Cling! A ver ¿Qué cojones, men? Pues que hay un pincho ahí en el medio, creo, ¿no? No, no, no Me he matado ¡Qué karma, cabrón! ¿Qué hace el colega? Venga, métete por el teletransporte ¡Anda, amigo! Toma A ver ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Hala! ¡El karma! ¡El karma! ¿Qué bueno? ¡Ah, que hay cubitos! ¡Hay cubitos para acá y para allá! ¡Sí! ¡Hala, adiós! No he pispado, tío He salido tan feliz y de repente he explotado y he dicho ¿Por qué? ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Cómo? No sé lo que está ocurriendo ¿Pero qué cojones me ha matado? No, yo me he caído porque... No sé Es que puta mierda de mapas, tío Sí ¿Quién me ha matado a mí? ¿Cómo me he muerto? No lo sé Estas cosas de verdad, ¿eh? ¡Chaval! Yo, ¿cómo? No me he dado ni cuenta Es que no me da tiempo de ir a localizarme Literal ¡Hala! ¡Qué cabrón! ¿Cómo me ha matado? ¡Qué ha ido, macho! ¿Cómo me ha matado, chaval? Puto random Le voy a echar Me tiene enfadado ya Madre que lo parió No está jugando mal, joder Ya Ahí va Ya se me había autosuicidado No, le ha lanzado la espada La ha rebotado Le había caído ¡No! ¡Uy! ¡Ups! Esto luego me dice el cabrón, ¿eh? No, ¿yo? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo dices? Nada, por nada ¿Por qué estoy yendo a por ti a muerte? Puede ser, puede ser Sí, sí Me ha enfadado, ¿eh? Joder, cabrón Me ha jodido el puto casco Me ha metido entre medias ahí De los dos titanes Sí Bueno, titán uno Yo no tanto Yo he perdido práctica ya Ya no me acuerdo de esto ¡Uah! ¡Dios! ¡Uah! ¿Dónde la quería tirar? Es lo que me pregunto yo a mí mismo En tus pies es En mis pies Efectivamente ¿Dónde coño estamos yendo, eh? Ni yo tampoco, la verdad ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¿En qué momento ha cogido eso? ¡Uf! ¡Qué tiro la ha pegado, eh! Espérate un segundo, Reclou Que me tengo que ir ¡Eh! ¡Suelta eso! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ven! ¿Qué te vas a hacer, pupis? ¿Qué te vas a hacer, pupis? ¡Qué no! ¡Confía! ¡Mija que sí! ¡Confía! ¡Una polla! Sí, sí Baja, baja Baja que te lo explico ¡Bien! ¡Baja, baja! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Wiii! ¿Te da la silla? ¿Y has tumbado? ¿No tiene que dar? No debería, ¿no? ¡Atención! ¡El partido interesante de Vázquez! ¡Venga, vámonos! ¿Quién se ha muerto ya? Pues yo y el... ¡Ah, y el random! ¡Dios, Héctor! ¡Hala, Héctor! ¡Vamos, Ángelo! ¡Sal! ¡Pero Ángelo! ¡Sal, valiente! ¡Sal! ¡Sí! ¡Ven! No voy a hacer nada, hombre Solo te voy a matar un poquito ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Ven aquí, veis! ¡Ah! ¡Angelito, cabrón! ¡Deja de huir, perraco! ¡Qué hijo de puta! Perdón Hijo de putitia ¿Las teníais vosotros al aparecer? Sí O sea, que había discriminación ¡Uf! Es que sale una y luego al rato sale otra O sea, una por cada zona ¡Angelito, no! ¡Perdón, no me lo vi! ¡Y te concederé deseos! ¡Ja, ja, ja, ja! Te cierro los ojos con respeto ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es la cara que lleva puesta este chaval? Me pregunto yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Mira, al 2 2 puntos Yo no sé de qué se trata eso ¿Tiene algo que ver? ¿Esto qué coño es? ¡No sé! No lo entiendo Estoy a punto de morir ¡Adiós! Justo ahí ¡Ja, ja, ja! Que lo estaba yo Es que soy brujo, tío Estaba yo ahí ya Provestigando ¿Voy a morir? Lo que estaba evaluando Era el dónde y el cuándo Pero Bueno, Angel o Win Yo creo ¿O no? Sí, sí, sí Ahí está Justito, justito Venga, va Que me echo una más Angelo Vea por ti ¡Uy, ya es! Riklu Que pone niveles para drogatas ¡Qué pollas! ¡Los de la comunidad! ¡Hala! ¡Mafadado! ¡Como era! Arriba, arriba, abajo, abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha, Bea Uy, no me da tiempo Dos veces izquierda, derecha También De acuerdo con Angelo En que pone Niveles para drogadictos Ya Me he sacrificado Para matar al random Os quejaréis Y Arkano He visto que ha bajado Ha bajado hostil Sí Y tanto Se lo voy a tener que picar A Arkano ¿Sabes? Así, ¿ves? Ven, Arkano Que te hago una foto Ven, bonito Así Oh Oh, no La hostilidad Uy No le morirá esto Oh Ahí, foto A ver Riklu, ¿tú quién también Quieres una foto? Sí ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Ay! Muy bien ¡Qué perraco! Bien sonreído ¡Hala! No veo nada No me veo, tío Estoy con el puto Ángelo ¡Tú! Ah, hostia Joder, ya he sobrevivido La virgen He caído muerto Me he escalabrado Con los pinchos Pero qué clase de puta mierda Es esto No lo sé Nivel guarro, la verdad Tengo apeligénico Y ya me puedo limpiar el culo Toma, toma, toma Toma, toma A ver, agáchate Agáchate Adiós Madre mía No, por mí no Qué cabrón Ahora vas a por mí No, dale, te has cagado Y a por el Kano también Y a por el primero que pillé Ese no era el Kano Ese era el random ¡Hala! Venga, Kano Al final ganas De verdad ¿Vivo? ¿Me he muerto? No, tío ¿Qué está ocurriendo hoy? Me ha pipao Sí Ha salido de ahí De la cajita Feliz Guay, 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 guay ¿Veis ahí el arma láser? Que es mejor que esa Bueno ¡Hala! No hace falta Tía, está enfadado, tío Enfadísimo Sí, 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 sí ¡Ups! Hostia, no he visto a Reclu, tío No lo he visto Adiós Perro Joder Gracias, dice ¡Oh, me la comí con patatitas fritas! ¡Hala, escalabrao! Ángelo, eso es el Karma No sé si lo sabías Se le llama Karma Cuidado con Arcano Cuidado con Arcano, sí Las Granadas son mi pasión Soy como Oliver y Benji Pero Granadas Ahí va Se me ha matado a la vez Uy, casi me automato Qué triste No, 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 no Héctor, por favor Ven, ven Un poquito de piedad Sí, sí ¿Dónde me he metido? ¡Oh! 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 ¡Ahí! ¡No, sin balitas! ¡Te lo he hecho, güey! ¡Miris! A ver, a ver El Filitsa este Tiene un pin que flipas, ¿eh? Sí, sí ¡Oh! Hombre, te va a van Ni una bala ha ido a ningún sitio ¡Oh! Ahí está Está esperando ahí Si lo sé ¡Qué perraco, tío! Con esa Mierda De verdad ¿Qué hago yo con esto? Envíame a correos De vuelta Así, mira Tiene la escopeta abajo Recru Ah, de momento Lo hago así Y lo mando a la verga Y ahora viene Héctor Enfadadísimo En el pollo amarillo Hay una escopeta No tiene ni que meterlo dentro ¡No! ¡No! Es verdad No la había visto La de Angeletto Es verdad Esa se me ha caído a mí Cuando me has tirado el Ah, es verdad Fatal Malardo, Recklus Sí, sí Estoy desentrenado, ¿eh? Pero muchísimo, además ¡Jú! ¡Jú, ahí! Se está haciendo derrogar Ahora que pueda Nos revienta Yo creo que sí ¡Hijo de perra! Te he respetado, ¿eh? Arcano Para que luego no se diga Uy Pero Angelo No te ha respetado A ver el nuevo este Toma Buenísimo Está un pisotoncito Inocente ¡Estoy loco! What the fuck? No quería caer ahí Pero intentaba Apretar el botón Pero no salía Madre mía Nos tocan los mejores mapas Listo, tío Sí No sé ni dónde coño estoy Vale, ya me veo Yo sí sé dónde estoy Pero no sé qué coger No sé No sé qué hacer ¡No! ¡No! ¡Ups! Dios mío Pero ¿dónde están las armas, tío? El marrón tiene El invitación a la arma Yo tenía un martillo Pero me ha desaparecido Ahí está ¿Qué pasa con él? ¡Uy! ¡Adiós! ¿Por qué esto no se ha quemado con el fuego? Ahí te lo he dejado Esto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Vaya pase! ¡Uy! ¡Ay! ¡Muere! ¡Toma, toma, toma! Pues genial Lo de volar, macho Eso te da una libertad Ya Yo no tenía Una puta mierda Aquí no es como Faraday Que te agarra de borde ¡Ja, ja, ja! ¡Lector! Estás canteando, ¿eh? ¡Oh! No, no cuela ¡No, no! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ya no me quemo! ¡Pirra santísima! ¡No! ¡Me ha liquidado, tío! ¡No, no! ¡Mata al random! ¡Mátalo! Me ha pillado ahí Joder De Improvistus Me gustan las espadas Al random, ¿eh? ¡Aviso! Toma, toma, toma A ver No sé de dónde coño estoy A ver Que alguien me pone Esta puerta No, Angelo No, no era Bromis Angelo, bueno Más o menos Era Angelo Era Bromis Era una mini Bromis ¡Hop! Limbo, limbo, limbo Limbo, limbo ¿Cómo se saltaba estando tumbado? Dejabas así caer Y haces el limbo Sí, como haces el limbo Así, o sea Te dejas caer Y le das toquecitos Pa'lante Vale, vale, vale Es que antes lo iba a hacer Y me he pinchado Porque no he calculado O algo ¡Vení, vení! ¡Vení, bajá! Date No me ha rompado las pelotas ¿Eh? Venga, hombre Venga, ya Si estáis parando Toda la cabeza Ahí está Uy Bueno, ya estoy Vale ¿Dónde estoy? Ah, vale No me veían ¡No! ¡Fuck! Me he caído Hay unos pinchos ahí En la puñetera plataforma Tío, no lo he visto ¿Dónde? ¡Ah! Sí Abajo Es verdad Pequeñito Pues claro Pues si iba a saltar He pasado rozando Y me he matado He dicho Han ahí escondido Ahí el randón Cuidado con el randón Tiene peligro Randomice Tomice Vete a por el ángelo ¡A muerte! Sí, ángelo Casi le trincas ahí Sí Uy, ya está Haciendo ahí Chetos Haciendo eso Se puede atravesar la pared Sí Por eso digo Ángelo Aprovecha para practicar Está diciendo Salta, salta Pequeña langosta Hostia Ha ido a muerte a por él Cuidado 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 El invitado calienta Sí Pirií Pipirí Joder Cazos No Adiós Vale Tremenda hostia Mira el randón Intentando hacer lo que hace ángelo Yo Morir Sí Eso sí se le ha dado bien Ay, que no he metido armas Me cago la cona Me han olvidado las armas Ya sé Ya sé que nos gustan Pero Poño Ya Adiós Ángelo Le ha pasado lo mismo que a mí Ha hecho un patinao ahí Guapo Sí Patina Yo lo que me he dado Loco es con el arma Ese que te autodispara Ah, ya sé Los truquitos Que hace aquí el colega Cuenta, guarro Tengo un mensaje De paz Ven, Héctor Ven No, ya no vengas Ya no vengas Que te lo doy Ya no vengas Toma, angelito ¡Ah! No me lo puedo creer ¿Qué cojones, tío? Estoy leyendo la Biblia Y de repente Fuego Porque sí En fin Claro Es que eres bobo ¿Qué voy a ser bobo? ¿Qué culpa tengo yo De que salga fuego? De repente Es que eres bobo Dice Ya ve ¿Dónde está? Arriba Ya ve Está en la habitación De la izquierda, Arcano Ven que te la doy, Arcano La habitación de la izquierda ¡Oh! Ven, Arcano Había una minita ahí Sí Ya, ya Que había un cuerpo Y no lo he fijado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! No sé cómo me he matado ¡Joder, chaval! Yo estoy ahí despacito No sé qué No sé cuánta ¡Cuidado! ¡Joder! Se ha pirado el otro, ¿no? ¿Se ha pirado? Puede ser Puede ser Con lo mismo Habrá dicho ¿Qué hago yo jugando con los hardcores? Esto No, está ahí Está jugando los chetos No sé, me ha aparecido no verle en la otra partida Igual se ha ido directamente Otro lado aquí aparece Ya ¡Oh! Menos bueno De acuerdo Está bien Ah, sí, está aquí Angelito ¡No! ¡No, tío! ¿Pero qué hago? Una Pues para eso te pasa por matarme Ha sido el karma, ¿eh? Karma instantáneo De ese Claro ¡Jajaja! Dios Mira, a ver ¿Cómo no va a ganar Angelo? Si es que de verdad Yo quería enfrentarme a Angelo, pero... ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Te ha gustado? ¿Te ha matado? ¿Te ha gustado mi ganatita? ¡Hostia! Pues mira ese cohete en el aire Joder, ese cohete esto Madre que lo parió Pero... Pero como puede ser que nada más empezar ya esté ardiendo Venga ya ¿En serio? No se lo cree ni él lo que ha pasado ahí ¡Pocas! ¡Séctor! Por favor ¿Qué? ¡Colaboremos! ¡Colaboremos! Toma, toma colaboración ¡Colaboremos! Ven que te voy a colaborar yo ¡Hala! He colaborado pero para morir los dos ¡Hala! No habrá paz para los malvados No habrá paz para los malvados ¡Dios! Intente colaborar antes pero me traicionaste Es una colaboración que valga ¡Qué rencoroso! Hombre, no Es un rencoroso Adiós Joder, chaval La destrozadinha ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Se ha molado? Sí, sí Inesperado A ver ¡Anda! Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Mira, tienes ahí un AK Te la he dejado Ah, pero ya no te hace falta A ver Buen disparo Joder El puto Angelo, tío A eso me pides jugar Angelo, cabrón Madre, madre Va tolagueado el tío este Todo delay Sí La tortuguita, la tortuguita Estoy por echarle Fíjate lo que te digo Brumba, brumba, brumba Eh, pero ¿qué pasa con las armas, tío? Tío ¿Qué están contadas aquí? No lo sé A ver si va a estar usando los chetos o algo De hecho, a la verga Voy a un botón de echarle, eh Tranquilo, tranquilo Solo me lo tenéis que decir Tiene 120 milisegundos No, que gilipollas Pues no evitar la granada Que me iba a dar Me acordaba la que te iba a ir por jugadores Tiene otro lado Oh, bien ¡Ay! ¡Hostia! Bueno, aquí a tomar Espaditas de la muerte ¡Oh! ¡Bien! Me he librao al final ¿Cómo te has librao? Porque he tirado la espada para abajo Y me ha mandado para arriba Joder, encima el potras este ¿El potras? ¿Cómo que el potras? Ángelo Date a la verga, eh Nada más, con el cabezón que tiene No sabes si le das o no le das Claro, es que no sabes dónde tiene el punto de impacto No me jodas Juega con ventaja Ángelo Los wallhacks, eh ¡Ay, ay! Nada, oye No hay manera Voy a la verga ¡Pieto! No, si es que tarde o temprano me tenía que dar el cabrón Tarde o temprano me iba a dar, eso está claro Estoy enfadado, eh Arbitro 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 Joder, eh Va siguiendo mis pasos Aunque yo no quiera Joder, empates Bueno Joder Es la cabeza del reclux Es grande, ¿qué quieres? Vete a tomar por culo Perraco Bueno, iba a decir un improperio Pero es que estamos en directo Y no lo voy a decir Por su caso ¡Qué asco de esto! ¡Anda! Y me mata a mí la granada Y no le mata a él Venga ya Ahí Gracias, Ángelo Por una vez Gracias por asesinarlo Héctor, mata a tu Ángelo ahora Bueno, me da igual realmente ¿Y eso es ahí, a la izquierda? Es un cañón, ¿no? Creo que va tirando cosas o algo Va tirando Ese es el que tira la espada del principio Creo ¡Parte la madre! ¡Uy, uy, 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 uy! Venga ya Me tengo que ir He quedado sin balas y esas cosas Y encima por la tubería Pero que malo ¡Ojo, Pichu! Pues no sé Ahí está puesto, Pichu ¿De dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, vale A ver, sonríe Reglu No, que estaba inmovilizado Pero que poco respeto De verdad, ¿eh? ¡Qué poco respeto! Ninguno Ninguno Hoy se come, familia Ya lo he puesto, Pichu No te he dicho nada Porque, bueno Llegamos un ratito aquí Por la calma A ver Hoy se come, familia A ver Ups Ups ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Anda! ¡Madre mía! Y anda por el random, tío No, no, no Me tengo que ir ¡Arcano, reviéntalos a los dos! Vale Venga, ahora al otro ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que la salma estaba muy mal colocada Ya ¡Ojo! ¡No! ¡Qué gilipollas! Me ha matado Mi pregunta es ¿Cómo consigue que se ponga de color rojo, tío? Porque a mí eso no me pasa No, y a mí Él la pone como No sé cómo explicarlo La pone hacia adelante ¿Cómo lo haces para ponerla hacia adelante, Angelo? Mantén el disparado Dispara Pero sin agacharte Sin agacharte No Y lo mantengo Pero es que él la pone más para adelante Mira ¿No ves la diferencia? Ponla para adelante, Angelo Verás Ah, mira Sí Ahí está Te agachas Le das para atrás Dejas apretado Y te pones de pie Ahí está No te acostarás Sin saber algo nuevo Ven aquí Ven ¡Venga, monamu! Estocada Esquite Espérate Que tú vas con armadura Y yo no Perraco No seas perraco Uy Venga ya, tío ¿Pero qué ha pasado ahí? Virgen La La espada ignora la armadura Ya, ya Ups ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! Estoy camuflado ¿Eh? Ups Uy 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 Último tirito Que quedaba en la recámara De gracia Un saludo para Héctor De parte de Pichu Hola Pichu Besito, papasito A ver, ¿dónde estoy? Que no me veo ¿Por qué llevo eso en la espalda? ¿Cómo me quito eso de la espalda? ¡Me pone muy nervioso! Luego lo pongo Pichu Ahora mismo no puedo Porque tiene delay ¿Qué ha pasado? No lo sé Madre mía Si es que este nivel es raro Es confuso ¿Qué se puede pisar y que no? No lo sé ¡Hala! Venga la verga Yo me alegro ¡Qué asesinos! Suelta, suelta Suelta, suelta, suelta ¿Qué pones? ¿Qué he pisao? No lo sé Alguna mina cabría por ahí seguramente ¡Hala! Sí, a la verga Adiós Pichu guapo Se te quiere Lo sé Pichu, papasito Pero es que estoy out Te extraño, Héctor Dice Paciencia, Pichu Paciencia, Pichu Que ya volveré Muy bien ¡Olé! Hombre Ya, eh, chaval Tío, random ¿Aquí qué armas hay? Bueno, no sé Abajo estoy viendo ahí una pistola Que la ha pillado Héctor Anda Joder, no la había visto pillarla Madre que lo parió A ver, Arcano, ¿cómo ha subido ahí? Arcano ha aparecido aquí ¿Ya ha dicho uy? Sí, espérate un segundo, Arcano Que si no bajas tú Subo yo por ti ¿Qué te vas a poner? ¿Un cohete a presionar el ojete? Sí, sí Que voy a hacer una puta escalera Baja, guacho Baja Andate, andate Cagón, dice Angelo Haciendo la escalera Cuidado Pero ya no hay más armas, ¿no? ¿Dónde está la pistola? Ya no hay más pistolas Ven aquí Ah, sí Sí que había, sí Ojo, ojo Cabrón No, el puto random, tío Se ha vengado, eh Se ha vengado y se ha quedado gustísimo No, 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 no La granada Madre mía Bueno Pues nada Ya sabemos quién va a ganar esta ¿Lo durabas acaso? No, la verdad es que no Por darle emoción No se sabe, eh Igual ¿Cuál es un desliz? Sí, sí Está asustado, eh Unas batiladas terribles Sí Vamos, vamos, muchacho Muchachito A ver Creo que Angelo es win, eh Que sí Pero vamos A kilómetros Ya ves Yo creo que el chocero Bueno, una Ahí Y Angelo a la estratosfera Venga Mándala pa' ahí Lo sabes Qué cabrón, tío El puto Angelo, eh Adiós Joder Muy bueno Es demasiado bueno Sí Luego está desentrenado el perro Me dice Voy a meter así con la copa en lo alto Yo también voy a explotar Muy enfadado A ver, ¿cómo ir? Arriba, arriba, abajo, abajo Izquera, derecha, izquierda, derecha Explotar, ¿no? Vea Y explota I am the storm that is approaching The fog of peace Black clouds in high isolation I am reclaimer of my king Lord explains I have been blessed My sin, the precious, and demon of death I am the storm that is approaching 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 I am the storm that is approaching